Hoy se sale y no sé qué ponerme, así que esta vez me ayudan ustedes a mí. Les voy a mostrar dos opciones y a ver cuál va más con la ocasión. Para empezar voy a ir a un bar que después termina haciendo boliche. Miren esos que tipo vas, tomas algo y después a cierta hora, ¡pum! Música, fiesta, 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 fiesta. No quiero ir ni muy ni tan poco poco. Entonces bueno, les voy a mostrar cómo queda, tengo estas dos opciones. Ambas son de suerte. Así que les voy a mostrar cómo me queda y qué dicen ustedes, cuál va más con la ocasión. Yo soy re timbrillo, pero mal. ¿Qué dicen? Ay, pero por favor, qué elegance la de Francia. Ay, la etiqueta. Salí, salí, no me saqué las etiquetas. Para empezar, ¿qué tengo para decir este vestido? Lindo, cómodo, miren. Me muevo, puedo perrear y acá esto, tugi, no se me ve nada. Súper cómodo, no necesito usar corpiño. Estoy, pero, espléndida. Pero, quizás al principio es un montón. Voy a ponerle que caigo para comer a las 11, 11 y media, porque la idea es comer. Esta sería la otra opción. Sé que puedo ir sin blazer porque es bastante abrigado. Amo que tiene este brillito acá. Tengo miedo que cuando se haga boliche me agarre calor. Este me gusta como para el antes y el otro me gusta más para el después. Y si me lo llevo a la cartera y me cambio allá, un montón, ¿no? No sé, digamos ustedes, opción 1 o opción 2. Los leo. Mua. Mua.